Mientras la bolga se aboja, continuamos. No, si la van a seguir los bichos. Me van a lloverlo, pico. Desmayado, pero me van a lloverlo. De plano. Después de ese agradable momento, me como un guinellito. Ahí está. Qué rico. Viste, pa. Nos quedó. Que le volvimos a un sope. El sope. Pues sí, pues sí, Zaira. Zaira. ¿Huelvió el sope? Sí. Ah. Y usted, Olga, ya... Olga, ya ha huelido los sopes. Solo mi ex sope. Ex sope. Ex sope. Ahora se llama Darwin. Dios. No. 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 Decía yo, pues fue un decir. Él es amigo mío, nada más. Solo te han andado a Amadeus. Amadeus. Ex Amadeus, ya. Ya están encerrados todos. Sí. Ya están en... solo tristes recuerdos hay. Él sí, hijo. Sí, hijo. No, hay dulces también. No, en realidad no. Bueno, sí. Hay dulces, pero lo atarriza nosotros mismos. Ajá. Hay dulces que lo atarriza usted. Ajá. Dejo que traen chistes, hombre. Ajá. Dejo. ¿Ustedes saben hasta dónde vamos? Sí. Ya es fácil, llegamos desde el momento. Aquí te vemos a la avenita y ya está. En los veinte minutos llegamos. Ella conoce el mapa como la palma, la mano. Sí. Va dirigiéndose por la bruja. Por la brújala. Brújala. Ajá. Por la brígida. Por la brújula. Por la brújula. Vamos, muchachos. Ajá. ¿Qué es lo que la Clary quería decirle? No, es que... Yo le iba a decir que me quería retirar porque quería ir al encierro de mi primo. Ajá. ¿Le damos permiso, muchachos? Sí. ¿Le encaramamos ese trozo en la cabeza? Sí. ¿Qué opina la logia? Sí, caballos. Sí, pues es algo... Es algo... Pues sí, es algo muy doloroso, pero por eso también ella tiene que estar ahí con el familiar. Es el último momento de estar juntos. Es el último adiós. Ajá. Le damos un adiós. ¿Y ver lo dicho antes, pa? Pues sí, porque el tren se acaba de ir. Mire, Clary. Y ese chucho lo va a asustar, ese chucho muerto que estaba ahí. Ah, más que con los dientes pelados estaba... Sí, no la vaya a morder. Le va a salir. No, pero como... Es que yo no lo vi y me tiró el pelón. Es que los dientes, los pelón de la bolga le di a cosquillas. Ajá. Eso fue. Va, pues entonces despídense de cámara, pues. Ah, pues saluditos ahí a todos. Muy bien. Y no se pierdan la serie porque va a estar bonita. Y aquí... Sí, aquí donde yo pero andan todos ellos. Ajá. Los pueden ver también. Muy bien. Va, pues entonces despedimos allí a Clary. Que van a ir a pues a darle cristiana sepultura a su primo. Así es de que saluditos pues y que le vaya bien. Gracias. Muy bien. ¡Salud Clary! ¡Salud! ¡Salud Clary! La vamos a extrañar. Ya se va mamita. ¡Salud! ¡Salud pues! Es que son partes en las frutas que trajan. ¡Ja, ja, ja, ja! No, es que esos son solo para mí. Ah, bueno. Para mi primo. Para el guayado. Eran tres guinellos y ahora solo van dos guinellos. ¿Pásale? Ya vayan cero guinellos. Solo la bolquita. No le digan así a la Clary mucho. ¿Cómo? Guinellos. No, el guinellos traía. Ella traía la merienda pero se la dejó en la... Sí, se la dejó la bolga. Lo único que la bolga no le gustan. No, y la bolga lo va guardando para las épocas más críticas. Sí. Ok. Pasamos la cerca mientras los... Que no hubiera leones. Leones. Leones te los... Pues aquí mira algún día que un amigo camaróg... Camaróg... Y algún día un amigo suscriptor pues nos visite pues lo vamos a traer acá. Ajá, a ver. Está bien bonito ya. Pues está verdecito ya. Para que me jale la leña. Ajá. No, eso es la broma. Con eso lo voy a asustar pues no va a querer venir mío. ¿No? Te van a regresar. Pues sí, no va a querer venir. No, aquí lo voy a esperar. Ey, ey. Lo vamos a traer solo para que venga. La Clary agarró en serio lo del chucho. Agarró. 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 Al lado del cantero. Ay. Hay gente más gayuncas. Hay gente más Jingaeata. Le estaba dando una toxia a los guineños que son copiados de ahora o de allá. que te dijo tu pancita que son de ahora los traía y ya venían curados dale Nolga Nolga adiós ya va cansado ya mire sudando y esto es que no viene ya de regreso con el rollo en el lomo vamos a sacarlo ahí para que o para sacar maíz en la cosecha ah no sé si yo saco maíz vendo yuca vendo maíz es que como ella es hay personas que ríen de una manera y ella siempre las aprende y después juro si anda riendo esa de la declamadora porque empieza ajá que pasó aquí hay algo interesante aquí van unas villas vaya unas villas o villas unas villas ayer pues no van las villas de chasca unas villas puchica ya solo solo un poquito te falta para el carro prácticamente las llantas aún le faltan y no así se va haciendo de las cosas uno pues y no así se va haciendo de las cosas uno pues poco a poco y poquita a poquita no fíjense que fíjense que muchas antes había más este échéselo a la bolsa sí me lo voy a este carro de algunos indígenas era que vivían aquí sí sí porque bien remodelado antes pasaban carros para que pasaban aquí pues sí miren muchachos que hay lejita sí todo se va haciendo poca a poquita por eso mire yo y ahí sentado poquita poquita ya tiene llantillas va ya empezamos ya leña encontramos ya leña aquí en el jaralito aquí entrémosle ajá y yo me encargo de seguir comiendo ¿parece pues? ¿me las estamos comiendo? mire mire crees que es buena crees que las bolgas ¿a la abuela le gusta comerme? mmm no hombre sí ¿quién quiere? ay sí me decía que nadie quería me decía que nadie quería ¿dónde no quiere? 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 más vale que ha visto un tantito para acá si le ha dejado tu nariz te la agarrame diablo pito es un poquito menos yo creo que es un poquito menos chatilla ¿qué es mire? aquí tenemos aquí ya las también ese palo está duro ya los muchachos ya picando la leña ¿tienes la potencia? tiene la potencia que yo tenga la talla le tiene ahorita vamos a hacer una sola parva o? sí pues sí un solo parvón hagamos si no queda la leña para hacer mi rollo pues en la próxima vamos a verlo entonces pues sí si no queda la leña para hacer tu rollo te damos la tenueja holga mira lo que puedes hacer ahorita mira es ir a la casa a tres maquinayos mira jajajaja 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 no tiene valor la holga de irse para la casa quien dice que no ya no va a regresar ahorita te aseguro que es el chucho jito si porque se burló de él diciendo que le había hecho actoxia es bonito nada mami no me des pájales nada mami no me des pájales nada mami no me des pájales si se cuentan un chiste cuéntanos por tono para usted es que no lo sabemos nosotros es una imagen es una imagen y mami y la agua es que la mami le dice al hijo va a que si es guapo Entonces le hice hechizando, no hombre, mamá, no me despares. Pues se siente galán, se siente galán, René. Se siente bien galán entonces. A mi lado, hálgame eso en esa cosa. Ya se está haciendo. Cuba, ese palo creo que está seco, mire. Es el laurelito que está ahí. Sí, de arriba, de arriba dejo cojo yo creo que está seco. Hey, a encontrar... René, encontramos un insecto aquí, me gusta. No, no, René, andaba con nosotros. A Cuba, López. Ay, qué lindo un cutanito. Saira, aquí está un gusano. Ay, qué chulada de gusano. Chulada de bicho. Este es el de la caña, menos a mí. Sí, chulada de gusano. Si van a ver esa cosa, ni me miren a mí. No, pues allá voy, conozco. Si no vengan los animalitos ni la botellan a ver a ella porque no se parece, dice. Digo, esas cosas les tengo pavor yo. Ay, o sea. O sea. Aquí está, miren. Indefenso el animalito. Indefenso el animalito, así es indefenso. Indefenso. Ya se miran los gusanos, ya. La defensa de él es estar arriba, no. Ajá. Ajá. Chaboteco, está la grande. Aquí, aquí, para aquí. Sí, para aquí, no, para aquí. Miren, venga. Oiga, la Olga. Ya te la ven. Ya viene con otra cosa. Miren. ¿Tú bien? ¿Cómo dice? Quiero ver. Oh, mira tu imagen. Ay. Dice, quiero ver. No, ve mami, no me dé paja. Puro el que estaba allá, el que le dice la... Ay, hijo, tan guapo que sos. Que sos. Las bichas se han de pelear por vos. No, ve mami, no me dé paja. Ay, ¿es el chuchito que estaba allá? Creo que sí. Adoptalo, adoptalo. Ah, sí. Es que es chihuahua. ¿Vos lo pusieras así, el cholo? El cholo, güey. Venga. Vamos a leña de leña de sencillita, pero bueno. Está bien, bien. Ay, sencillita es un leño. Buena leña, va. Con este se muere el cliente y no se quiebra el leño. Sí. Ven en el lado, a rena, a ver si se aguarda. Aguanta, se aguarda. Puro el leño se puede quebrar más fácil. Va a fracasar. Es para que vean los amigos sucesores que aquí, pues si haya leña. Ajá, que si haya leña, leña de calidad. Leña de calidad, sí. Hay que salir a buscar. Ajá. Esto es lo único, pero eso es parte del show. No, pues sí. No, y como aquí vivimos en el campo. Es rutina, es rutina de campesinos. En el campo no carecemos de eso. No, no carecemos de eso, caballos. Sí. Que sos a Aragán, no le gusta tan acá, por Aragán. Pues sí. No, es porque la leña sola no nos puede llegar a la casa. Así, ¿eh? Vaya, ahora salió una mujer. Uy, mire, be. Le va a ver el cazón, ¿no? Ya, tocarme, pues. Háganle como le decía a la Clarice, ¿verdad? ¿Así? La que el día de la playa. Vamos. La muy ropa, se le toca. Vamos, para ver uno más excitante. Vaya, sí. Apurada, apurada. ¡Ven, clopo! ¡Ven, clopo! 40, 60, 80, ¿eh? Lo que pasa es que ya siento cosas raras, mejor me la quito. Ya siento una emoción. Sí, no, es que la... Esta actitud, ¿eh? Es vos. Pero aquí se le va a Rene con el jacuato. Es que no la se la vía yaba. Esta actitud, aquí comando el vestido, se le va a la persona. Sí. ¡Que lo que la ponga Rene! Zaira, con Olga, ¿cómo crees que es la reacción de Rene cuando la María la sola le hace así? Y ya después lo empieza. ¡Qué piernas, tía Rana! ¡Ey, pero amárrese las cámaras! Pero es que Rene es el que la puede hacer así. ¡Arriba, ajá! ¡No abusen, pues! ¡Mirad, mirad detrás! Este video va a ver como que es este... ¡Te falta la libertad! ¡Pero mirad qué panza! ¡Mirad, eh! ¡Uy! ¡Hermelas, tía, 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 tía! ¡Mirad! ¡Ari, te necesitas! ¡Te aleja, no te aleja! ¡Dijo daño, las sustaneadas! ¡Qué hecha! ¡Ay! ¡Ari, ven! ¡Mirad! ¡Así que quiero mi panza allá! ¡Ah, ¿verdad? ¿Qué te deseas? ¡Mirad, eh! ¡Mirad, eh! chula de bicha no, después se vende, señor, así así habla mi mami cuando anda vestido voy, 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 voy ay, si me giro con esta cosa no, no se la con un hombre esperate, esperate que no me salió el perfil ay esperate, esperate ah, sí, me posa como la Zaira ahorita ajá, la Zaira ahí va, ahí va la Zaira va la Zaira a la Zaira No, pero la vamos a agarrar de frente porque ahí no estábamos... De frente, ¿cómo le hace la Zaira? Es que ya te estábamos agarrando un perfil de lado. La Olga le saca una foto a la Zaira. Ajá, del lado. Ajá. Dale, dale. No, pero suponemos que la cámara... ...que el chores me baja. Él es baja, no se va a venir. Todos los que ven mis fotos van a ver que no me da las fotos así. Sí, pero es que no. Cuidado cuando ve la firma. Quiero que yo quise a que me diera así, ve. Quiero ver, espérate. No me acuerdo cómo le hace esta. Aquí está ya esto me agarré de metértelo para que te quede abultado. Es peligroso, me piden el número. Mira. No me cae la espalda. No me des peligroso, que voy a ver una foto de esta Zaira y digo, ¡Ey, la Zaira! Ah, pues sí. Ahí voy a sufrir las consecuencias. Después de... Después de... Después de... No, para que vean nuestros amigos que sí nos sabemos divertir. No, pero... ¿Todo es el Rene? ¿Ajá? No, quera. Aunque estén en el campo nosotros nos dígan. Sí, hombre. Estamos pasando un rato muy bonito porque estamos acá al divirtelar. Ah sí, porque estamos picándole en esto, un poquito. Aquí le pongo a la nueve mía a ver cómo le queda. Ajá. a mi me queda normal y que le dices una vuelta para que se levante y eso mi hijo falta si hombre bueno mientras nos divertimos continuamos en la pica de leña pues muchachos ponganle las pilas porque ah si vamos allá más alentito ya tenemos un rollo pues si como yo solo ánimo les estoy dando y no solo ánimo por eso no desmayen no desmayen si no desquejo yo si quisiera hacer así como ustedes que no quiere pañar ese es amor me lo voy a matar tenga cuidado a donde le pegué mi churrito de Santo Domingo que leñazo que leñazo le vine a pegar ya son dos ya son dos una vez a pegar un garrotazo él quiere beso también yo le digo que venga a poner aquí que me chatee para acá pues me pese uy bueno león Ramón yo leí un churrito de Santo Domingo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos a ir a la noemía aquí ya hay más de un churrito ella está noemía es guerrillera porque está leña mucha sí hombre es que ella vivía es que ella vivía cuando cuando solo se en la época de los dinosaurios si chulata no hombre aquí casi solo es pepenara es que para juntar el juego todo ese pedazo sí hombre buena pedacera sí han botado bastante palo aquí va por ahí es que hay leña sí es que hay el primer año segundo año ajá sí aquí hasta picados están ya mucha voz sí yo me quijo lo de recoger ahí miren yo estoy seguro que yo me subo también así como vengo yo si no me lo van a mover que no quiero fracasar en la misión 10 pasos pegó no más la holga no te vas a caer y vas a caer así abierta peligroso no es que con zapatos me puedo deslizar con las uñas que se me agarra con todo el cáscara voy a llevar para abajo pelado ahorita la voy a rescatar yo yo diré que René todo así yo diré ya que René estuviera allí y estuviera dejando no 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 así 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 no hombre así como vio René decía yo y hoy me voy a bajar mi hijo no 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 se tira porque llega maría no hay espate pues sí no me baja este palo está bonito este René es un garrobo muchachos no no tenga aire en la cabeza oye Mariela oye como le dijo René como dijo que tiene aire en la cabeza le dijo él tiene aire no no quiere que uno tenga aire no tiene cerebro no porque si no si tiene aire se le va a bambalear ajá no digo que por eso se pide en cabezón pues sí chicas no 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 vejamos cosas que son cosas que se aprenden aquí en el campo así es uno aprende a trepar palos ahí que da por necesidad pero si esa rama seca que está ahí no sirve pues es de de centúnua rama seca que cuelga jamás va a tener oja verde toda la leña es buena bien está buena oye si hombre buena leña es aquí mucha miércoles es que está ahí hablando en ingles dijo i'm picking english i'm picking english i'm picking english siempre los precios al mejor precio le dijo si está caliente no está alumbrando el sol pero es porque ajá es porque como hay hay bastantes rumores de agua es que los dos de nosotros los pierden el vapor así es ajá la capa de de ozono de ozono ah de ozona y la vendió pues la vendió antes no era de ozono la vendió la capa la capa de ozona y esta que es antes no era de ozono ajá es de ozono si que vengan los bomberos que me están quemando si porque este es un nombre que es porque ya el invierno ya viene casi cerquita y eso ajá que no sale cuando es invierno pues ajá es de miel de caramelo de caramelo de caramelo de caramelo ajá de caramelo de caramelo sí es de caramelo de la hermana caramelo jajaj si dijo jajaj 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 jajaja jajaja buena leña le hemos hallado la noemí cuando vamos a ir a tres para un demí ae 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 Si no trabamos porque ya no la ponemos De allí vuelve la repetición Se que quiere Buenale Don Ramón Ya hicimos uno ya Tenemos otro ahí, son dos Y somos dos, cuatro, cinco Seis rollos Seis rollos y el tuyo? Siete No, solo con seis suficientes Yo me voy a llevar la cámara y este se lleva el rollo No, es como yo no traje lazo Una larga larga me va a llevar Un palo, un palo lo vamos a poner Solo yo quizás no traigo lazo Que si ustedes dos a la sudada El que se iba a llevar la clara y que ande Por eso decía yo pero no traje yagual La camisa La de Cuba Por que será que uno suda de la cara Y ni quiera hace nada con la cara Dicen que No No Suda porque es celosa Ajá, cuando le suda el bigote No, para mí suda la gente Es muy rentuda Si No, yo no soy celosa Solo poquito, solo para el gasto Solo para el gasto Ajá Ajá Si usted no me iba a picar leña Bien Bien Falta tiempo ahorita Y ahorita le falta un puño muchach Saben Vamos a encunetarlos allá Para este calor aquí En la espalda Ya no la aguanto Me está quemando en serio Se toca ver morena pero Rebajamos Es así que están quemando calorías Calorías ¿En qué vamos a terminar? En forma Pues sí En forma de esqueleto Van a terminar en forma de Esqueleto o violante Ajá Vaya ese palo lo puede ficar largo Ve Vámonos Pero como dijimos Sudar es una cosa Ya no comer es otra Cabán Sí Sí ¿Estás hecho? Está amarrado así Gran chaparro que se ha hecho arriba Ahí No se puede bajar No se puede bajar Le voy a cortar hasta donde lo alcance Vaya que trae unos largos renes Aquí está Aquí está Aquí está Qué largo ese palo Es una Ramona Sí Es Ramona Este palo es como el verano Ajá Claro Seco y alargado Ah Por eso sí Un saludo para Rosa Ah Para Simba Para Simba Que le dio el par de zapatos Ajá Ya dejen de bolestar ustedes No si hijo yo Los compré a la muchachita Ah Bueno Ella se los compró Por órdenes de Simba Ajá Él me dio el dinero Ajá Solo porque ayer Él dijo que me iba a comprar algo Para mi cumpleaños Y ya estamos No se lo ha comprado Él es muy cínico todavía Se lo ha cumplido años Ajá Ya todos empezaron a boletarme Ya van a decir que Si me pongo un chongo ¿Van a decir que me lo regalo ya? Un chongo Ah pues esperen Pues si va a creer que Rene Como va a creer que la cosa fue así va Ajá Imagina a Cachucha de Simba Se llama Simba usted Porque fíjense que yo al Chelón Se la quité Y usted es el Chelón Jajaja El Chelón es usted De Simba es Pero usted Entonces usted se la quitó No No Yo no traía Cachucha Hey Yo quiero mandar un saludo para Para un amigazo Para Simba ¿Ah? Para Simba Ajá Para Simba también Que no vaya a confundirse ahí Con las fotos que vio Que yo me estaba tomando ahí en Dios Ah va Si 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 Que no vaya a pensar que este Zaira Si Porque Es peligroso Le puede salir al revés No Pero lo bonito que Hey Un saludo para un amigo ahí Ah va Está bueno pues Que pues Quiero decirle que Que Me agrada mucho la amistad Que Que el me da Y la confianza que me da Y el apoyo Y pues yo le agradezco mucho Y yo se que es una gran persona para mi Y pues Quiero desearle lo mejor del mundo Que se supere Más de lo que Pues ya lo hizo gracias al esfuerzo Y gracias por apoyarme Y pues Tanta plática se debe a un amigo que se llama Israel Y pues Ok Agradezco mucho por el apoyo que me Que me brinda y Gracias por creer en mi Muy bien Gracias ahí al amigo Israel Ahí están los saluditos de parte del amigo Rene Y aprovecho pues Para saludar también a mi amigo Henry Y decirle de que Pues Pues Necesito pues Recuperar el contacto Pues Tengo días ya de que no Mensaje yo con él Entonces saluditos a mi amigo Henry Pues Él está en Estados Unidos Y es de Honduras Así es de que bendiciones Saluditos Y muchachos Los vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video!